Sumaremos estas fracciones aplicando el mínimo común múltiplo a los que están ahí debajo, al 3, 5 y 4. ¿Alguno de estos números se podrá dividir entre 2? Sí, entonces entre 2. 4 entre 2 es 2. Los que no se puedan dividir entre ese número bajan como están. Todavía hay un número que se puede, así que de nuevo entre 2 y queda 1. Bajan. Ahora, ya ninguno se puede entre 2, pero sí entre 3. 3 entre 3 es 1 y estos bajan. Ya ninguno se puede entre 3, pero sí entre 5. 5 entre 5 es 1 y los unos bajan. Cuando quedan así puros unos, solo multiplicamos los que quedaron en este lado y su multiplicación es 60. Ahora, este 60 va a dividir a los números que están debajo. 60, o se va a dividir entre los números que están debajo. Sería 60 entre 3, 20 y por 1, 20. Baja el más. Ahora, 60 entre 5 es 12 y por 4, 48. Baja el más. Ahora, 60 entre 4 es 15 y por 1, 15. Listo. Ahora, sumamos. Sería 20 más 48 más 15, 83. Que con el 60 de abajo, como no se puede simplificar, ahí termina. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.